¡Hola! ¡Muy, muy buenas! ¿Qué tal? En este vídeo os presentaré un nuevo juego que aparecerá en el canal dentro de poco, Emergency Fire, que se trata de un juego de simulación y estrategia desarrollado por Sixteen Tunes, sobre servicios de emergencia, donde tendremos que encargarnos de un equipo de bomberos, policías, médicos, a lo largo de misiones. Misiones como accidentes de tráfico, explosiones, incendios... El juego, por lo que he visto, tiene unos buenos gráficos. Los vehículos son bastante realistas. El juego presenta tres escenarios, que son las ciudades de Berlín, Hamburgo y Múnich, y en la versión deluxe del juego, contará con la ciudad de Colonia. En el canal tendremos la versión normal. El juego cuenta con 20 vehículos de tierra y aire, y hay que destacar que aparecen drones, por lo que he visto en la carátula. Decir que en una página web de 3D Juegos, tiene una valoración de 8,6, que está bastante bien. Y, bueno, también añadir que el juego saldrá a la venta el 14 de octubre, pero tengo entendido que España llega el 30 de octubre, por lo que estará al canal un par de días después de su salida. Se intentará publicar lo antes posible. Y, finalmente, añadir que, bueno, como siempre, que os invito a que deis like si os ha gustado el vídeo, y si es la primera vez que veis un vídeo del canal, os invito a que os suscribáis. Bueno, nada más. ¡Hasta otra!